El toro de la raza cifra, de ganadería religiosa, tres veces campeón centroamericano. Es un toro que ha tenido el título de la UGADO por haber sido tres veces campeón centroamericano de la raza cifra. Seguido por un toro de ganadería de Rosario, Mr. Tejano de Rosario 312 sobre 9. También, por favor ingresemos, el ejemplar Brahman Robo, de ganadería de Rosario. Tenemos un fuerte aplauso también, Mr. Paine de Rosario 312 sobre 9, ejemplar Brahman Gris. Nuestros tres metros centrales son de ganadería nicaragüenses. Además tenemos, de ganadería Luchizomba, dos veces gran campeón centroamericano. En 2010, 2012, campeón nacional. El toro de la Riga Luchizomba, de Luchizomba, de Luchizomba. De ganadería la preciosa, el ejemplar Cimental, 9-02 sobre 9, campeón León Juan 2010, campeón POG 2011, por favor. El ejemplar Cifra, 2-0-2-0, campeón Amecerra en 2011, campeón centroamericano. Un aplauso para el ejemplar de la Riga Luchizomba, de Hacienda Las Pesetillas, el ejemplar Partido Suizbo. 7-53, gran campeón centroamericano, el 2-0-11. De ganadería San Pablo Galiza, el ejemplar Brahman Robo, 5-0-0. La hija de Raman Robo, de San Pablo Galiza. Por favor, el ejemplar de la Galería San Francisco, el señor Martín Palacios. Mis bebidas San Francisco, la continuación de la Galería de Costa Rica, el señor Hermoso, mis parredores 390 del Llano, y mis terceros 373 del Llano, 950 del Llano, por favor. De la Galería de Costa Rica, un aplauso. De la Galería San Francisco, el campeón joven de la Feria de Talibro, 2010, y el gran campeón de la Feria de Talibro, 2011, y el de Azuelo, 2011, el ejemplar 45 sobre 9, en el grama gris. También un fuerte aplauso para esta Galería de Panamá. Por favor, les queremos pedir a todos una pequeña vuelta, por favor, para exhibirlos en el orden que ingresaron. La Galería de San Francisco, el señor Martín, 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 el señor Mart En vista tenemos una pequeña muestra de grandes campeones y de lo que es Xpica, señores, alta genética, el resultado del mejoramiento genético, el resultado de lo que es esta vitrina, el encuentro de todos los ganaderos centroamericanos. Así que pedimos un fuerte aplauso para estos magníficos ejemplares que estarán exhibiéndose y conviviendo durante los 10 días de Xpica permanente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!